...de teleorientación y telemonitoreo, que consisten en qué? En atender a una persona de manera virtual, a distancia, a través de una llamada telefónica. La Dirección Regional de Salud de Tumbes se acopla a las nuevas tecnologías en los tiempos difíciles que atraviesa el mundo, el país y la región a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. En ese sentido, William González Castillo, coordinador de Telesalud de la Dirección en Tumbes, explica de manera detallada las nuevas modalidades de atención a la población, enfocadas en teleorientación y telemonitoreo. Es decir, la atención de salud será de manera virtual y evitar más casos de coronavirus. Que debido a la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud ha implementado en todo el país los servicios de teleorientación y telemonitoreo, que consisten en qué? En atender a una persona de manera virtual, a distancia, a través de una llamada telefónica, y que la Dirección Regional de Salud de Tumbes también los viene implementando acá en nuestra región. Precisar lo siguiente, que en estos servicios de teleorientación y telemonitoreo, una persona, cualquier persona que presente un problema de salud, pero que no sea una emergencia, puede ser atendido desde la comodidad y seguridad de su casa por un profesional de la salud mediante una llamada telefónica, evitando así el congestionamiento de pacientes en los establecimientos de salud y disminuyendo así la posibilidad de contagio por este virus. Las especialidades que se brindan en la plataforma virtual serán Medicina General, Obstetricia, Enfermería, Odontología, Psicología, Nutrición, Terapia de Lenguaje y Rehabilitación, y especialidades como Cardiología, Psiquiatría y Reumatología. Los horarios de atención en esta modalidad serán de lunes a sábados a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas que estarán atentos nuestros profesionales de la salud para luego atenderlo dentro de 24 horas. Los servicios de teleorientación y telemonitoreo que se brindan son en las siguientes especialidades. Tenemos Medicina General, Obstetricia, Enfermería, Odontología, Psicología, Nutrición, Psiquiatría y también contamos con las especialidades de Cardiología, Endocrinología y Reumatología. Hacer conocer también que el horario de atención de estos servicios de teleorientación y telemonitoreo es de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En este horario, alguno de los profesionales de salud, según la especialidad que requiere el paciente, va a hacer la llamada telefónica a la persona, a la población que haya requerido de estos servicios de teleorientación y telemonitoreo. Gracias por ver el video.